Ana del Antiguo Testamento, María del Nuevo y un canto en común. Una alabanza llena de alegría por las maravillas de Dios. De este Dios que se esconde a los soberbios, ¿eh? Y se manifiesta a los sencillos, a los humildes, a los simples de corazón. Cuántas Ana y María hoy hay en el mundo elevando su mirada, pero sobre todo su corazón, a Dios. A ese que muchos autosuficientes actuales han dado por muerto. Pero está vivo y se ha hecho en contradizo a quien lo quiera encontrar. En estas fiestas, con este plastiquito, quizás se pueda comprar muchas cosas. Pero lo que no se puede conseguir es la alegría. Porque es un don, fruto de una presencia. La de Dios en tu corazón. Y hoy, ¿cuáles son las maravillas que el Señor está orando en tu vida? Y que quieras compartir y testimoniar acá abajo de esta red social. Claro que sí, Señor. Vos sos la causa de nuestra alegría. Vamos, que se puede. Todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Por qué? Porque Dios el poderoso maravillas hizo de mí.